Durante 40 minutos, Tabaré Vázquez enumeró detalladamente los lineamientos de su mandato y los proyectos que enviará al Parlamento. Adelantó que los afiliados al Plan Integrado de Salud podrán atenderse en casos de urgencia en cualquier dependencia pública o privada, agregándose a la cobertura obligatoria, la cirugía de vesícula por la paroscopía y la ecografía estructural. También impugnará para que en un plazo de 18 meses la inflación se estabilice en normas del 4% anual. El presidente afirmó que atacará en profundidad la violencia en el deporte y reiteró su decisión de separar la actuación de los fiscales de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura para que pasen a ser un servicio descentralizado con contralor parlamentario. Con la descentralización propuesta, el Poder Ejecutivo pretende otorgar al Ministerio Público la mayor autonomía posible dentro del marco constitucional del país, en consonancia con la implementación del nuevo proceso penal aprobado por el Poder Legislativo. Vázquez reiteró que tiene pensado seguir investigando el paradero de las personas desaparecidas durante la dictadura y combatir el consumo de alcohol y la adicción a las drogas. El presidente Vázquez manifestó que se profundizará el combate a la delincuencia, particularmente en lo que hace a las rapiñas, el narcotráfico, el lavado de dinero y otras formas de corrupción. En primer lugar, los jubilados que actualmente cobran menos de 24.416 pesos mensuales y en años sucesivos seguiremos instrumentando este plan según franjas de ingreso mensual. Se encomendará al plan CEIBAL atender los aspectos técnicos del programa y al Banco de Previsión Social, todo cuanto tenga que ver con la población objetivo. Señaló además que se instrumentará un sistema integrado para la educación básica entre tres y cuatro años para que en el 2020 el 100% de los jóvenes hasta 17 años estén en el sistema y el 75% haya terminado la enseñanza media.